Es una estrategia abandonada, pero que creo interesante que la podemos retomar. Perfecto. ¿Alguien de ustedes ha leído a Ana Frank? Es su diario famosísimo de Ana Frank. ¿Sí? A ver, Lucinda. ¿Qué recuerdas de ese diario de Ana Frank, Lucinda Vargas? Lucinda. Está fallando, a ver. Bien, si falla su micrófono. Sí. Pero no. No, no quiero participar, no te preocupes, no pasa nada. Aquí está, ahí está. ¿Ya me escuchas? Ya, 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 escuchamos, maestro. Recuerdo, maestro, de ese diario de Ana Frank, que era una niña que vivía en un pueblo muy lejano, pero que sus padres la habían abandonado y que sufrían, este, ella empezó a escribir su diario porque había percatado sobre una guerra, si no mal recuerdo, creo que era una guerra mundial, donde ella escribía todo lo que pasaba en un, como en un cuarto o en un balcón muy escondido, todo lo que pasaba y lo que transcurría en ese tiempo. Gracias, gracias. Entonces, ella también sufrió un confinamiento, como nosotros. Ajá. Entonces, por eso fue que la retomé, ¿no? Entonces, en ese confinamiento que efectivamente fue en la Segunda Guerra Mundial, en donde ella vive aislada, pero estuvo aún más complicada su situación porque estuvo escondida. Nosotros estuvimos aislados, pero salíamos a comprar, ¿sí? Entonces, ella dijo que no perdió, ¿sí? La paz, la esperanza y la libertad. Entonces, no perdamos esa libertad. Yo le agregaría a esa creatividad que debemos de tener para trascender en esta nueva forma en que debemos de trabajar en las aulas, ¿sí? Entonces, ante esta situación, de este encuentro con ustedes, tiene esta intención, ¿sí? Que compartamos experiencias, pero también tiene un soporte, como siempre, al inicio se los decía yo, Hay un fundamento teórico, y creo que el fundamento teórico coincido con Vygotsky, ¿sí? En donde Vygotsky, sabemos que este gran psicólogo ruso, su teoría con respecto a lo sociocultural y el aprendizaje social. Entonces, dice que como nosotros, como personas, ¿sí? Altamente sociales nos relacionamos, ¿sí? Ante esta situación que estamos viviendo, y esto estimula precisamente el intelecto. Entonces, en la conferencia que nos decía nuestro secretario de Educación, en esa comunicación que existe entre tutorados y tutor, vamos encaminando el trabajo. Y también en la escuela, nosotros ya como profesores frente a grupo que corresponde a trabajar, ahorita una primaria y un preescolar, entonces también vamos encaminados hacia ellos. Lo que no podíamos hacer en distancia era precisamente realizar esa interacción con los pequeños. Y algo importante que es la atribución de este psicólogo es precisamente la zona de desarrollo próximo. Y nos decía algo interesante nuestro secretario, que no olvidemos cuáles son los fines de la educación. Entonces, hacia ello vamos. Cuando nos invita a irnos en el barco, él tiene ya definido un rumbo. Él tiene definido en este modelo educativo rendir cuentas ante una sociedad de ese casi dos millones de estudiantes que regresaron a las aulas. Y así nosotros también somos responsables de rendir cuentas al terminar el ciclo escolar de esos 20, 30, 40 o 50 niños que tenemos en las aulas. Entonces, es una rendición de cuentas. Por esa razón, entonces, interesados en esta dirección, a cargo de la maestra Ixchel, preocupado en esta formación de ustedes, noveles, y del acompañamiento de nosotros como tutores, se abren estos espacios en donde tenemos la oportunidad de ir compartiendo experiencias. Bien, entonces, ¿cuál viene siendo la zona de desarrollo próximo? Viene siendo esa diferencia entre lo que es el desarrollo real con lo que es el desarrollo potencial. Entonces, entre más vivencias tenemos como seres humanos, nos vamos acercando más hacia ese ideal. Y en esa oportunidad que nosotros le proporcionamos a nuestros estudiantes, en esas vivencias, se va realizando esa construcción. Entonces, es muy interesante que revisáramos un poquito con respecto a la teoría de Vygotsky. Entonces, este encuentro yo lo sustento en esa parte que tenemos que realizar. Bien, también es importante que nosotros como profesores realicemos actividades con respecto a las emociones. Sabemos que tenemos tableros, sabemos que tenemos ficheros, ¿sí? En donde tenemos esa oportunidad. Te pido, ¿sí? Que tengas una hojita a tu mano, si no puede ser tu celular, o puede ser también tu computadora o tu tableta. Vamos a realizar una actividad en donde nos decía efectivamente el secretario de Educación, que como personitas somos únicos, auténticos e irrepetibles como personitas. Entonces, vamos a realizar una actividad de emociones. ¿Ok? Entonces, en esta actividad de emociones vas a escribir tu nombre. Por ejemplo, como ya escucharon, mi nombre es Salome Guadalupe. ¿Sí? Pero me agrada que me digan Salomé. Y a lo mejor en esta actividad busques, si tienes un nombre largo, si puedas acortarlo. Pero queda tu libertad. Vas a anotar tu nombre. ¿Sí? Entonces, soy auténtico, mi nombre es Salomé. Y en forma vertical vamos a colocar cuáles son tus virtudes, ¿sí? Que crees que tienes y nos las vas a compartir, ¿sí? La virtud debe de iniciarse con cada una de las letras de tu nombre. Vamos a poner, vuelvo a repetir, puedes utilizar una hojita a mano o si te favorece utilizar tu computadora o tu celular, también es válido. ¿Ok? Cuando termine la musiquita, sí, perdón, cuando termines tú vas a colocar tu manita de participación para que vaya yo calculando el tiempo y disminuya yo el tono de la música. ¿Alguna duda, maestros? Bien, entonces, tu nombre completo o tu recortado lo vas a colocar en forma horizontal y en forma vertical vas a anotar cuáles son tus cualidades. Iniciamos, maestros. Gracias por participar. María Moreno, ¿sí quiere participar con nosotros? Su nombre y sus virtudes. Hola, buenas tardes compañeros maestros. Sí, mi nombre es Alicia y dentro de las seis virtudes que escribí fue que primero soy amable, lo considero linda, de alguna manera influyente, carismática, importante y auténtica. Felicidades maestra, muy, 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 muy buen trabajo, sus virtudes, ¿sí? ¿Podrá participar con nosotros Susana Hidalgo? ¿Sus? 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 Claro, sí. Sí. Ahora sí, este, bueno, mi nombre es Susana y dentro de las virtudes que yo puse es saludable, única, sincera, amigable, noble y astuta. Muy bien, muy bien, muy bien, sus virtudes. Sí, ¿podrá participar con nosotros Juanita Montero? Juanita. Nada más que mi cámara está fallando, por eso. No, no, no se preocupe. Ok. Bueno, me, este, yo me llamo Juana y anoté que soy juiciosa, unida, alegre, noble, pero también amorosa. Muy bien, muy bien, aplausos Juanita. Pati, ¿podrías participar con nosotros, Pati Rodríguez? ¿Tu micrófono, Pati? Gracias, este, buenos días. Mi nombre es Patricia, soy positiva, autónoma, tenaz, responsable, tengo iniciativa, soy creativa, imaginativa y amable. Bien, saludos, Pati. Sí. Martita, Karina, ¿podrías, Marín, ¿podrías participar con nosotros? Sí, maestra, nada más que si prendo mi cámara se me va la red, no hay problema. No hay problema. Ok, yo tomé, yo tomé Karina, nada más que la K la ocupé como C y puse carismática, amable, responsable, inteligente, noble y alegre. Muchísimas gracias, muy bien, no importa, recuerde que aquí se vale de todo. Juan Carlos Chava, ¿podrías participar con nosotros? ¿Juan Chava? Juan Chávez. Juan Chávez. Perdón, perdón, mil disculpas. La maestra ya nos va a leer. Gracias, maestra. Sí, maestra, buen día. Mi nombre es Juan y dentro de las virtudes o cualidades que rescato sobre mi persona son también seis. Soy trabajador, muy apasionado con el trabajo educativo, comprensivo con mis compañeros, dinámico, atento y respetuoso. Muy bien, muy bien. Arely Velázquez. Un segundo, un segundo. Por ahí hay unos micrófonos activados. No, no, no. No tienen por ahí una negra bolsa de basura. Arely, un segundo, por favor. Aquí estoy. Isabel, centro de mis virtudes, está que soy amigable, responsable, emprendedora, leal y única. Gracias. Perfecto, perfecto, Arely. Isabel. Isabel, Oaxaca. Si, ¿gustas participar? Bien. Isabel, quizá. Si no, no, no hay problema, eh. Patricia Soriano Pérez. Patricia Soriano Pérez. Adelante, Pati. Hola, Mariano. Hola, Mariano, buenos días. Habla, la T de tenaz y la I de intrépida. Gracias. Hay muchísimas más manitas. Muchísimas gracias por participar, pero los quiero dejar ir temprano. Gracias por participar y que creen, acabaron de activar precisamente sus neuronas del corazón. Annie Marker nos dice que nuestro corazón también tiene memoria, también tiene la capacidad de aprender y de percibir y por esas decisiones que a veces tenemos medias loquitas, no están tan loquitas, sino porque son parte de esa activación de esas neuronas. Entonces, ya tenemos, por un lado, gimnasia cerebral, ya tenemos, por otro, emociones, que es algo que tenemos que ir trabajando con nuestros estudiantes y también sus tutores van a ir trabajando, ¿sí?, con ustedes, ¿ok? Vamos a la siguiente actividad en donde vamos a ocuparme en ti. Vamos a elaborar una nube semántica o una red semántica, más bien conocida como nube, ¿sí?, en donde la pregunta es con respecto, quiero saber qué concepto tienes de qué es la estrategia didáctica, ¿sí?, ya sabemos entrar a www.menti.com, ¿sí?, y el código es 81410927, también lo puedes encontrar en el chat, ¿sí?, esperamos para que puedas copiar el código y nos vamos a ver qué es lo que está opinando en esta tarde, este, estas bellas personas que se encuentran en esta sala acompañándonos. Bien, nos vamos a proyectar qué es lo que están participando, esperemos que ya no tengan un problema con el código. Bien, saber cómo enseñar. Participen, participen. No les dé pena, participen. Utilizar la creatividad, bien. La ruta a seguir, bien. Participen, participen. La ruta. Ser innovador. Forma de enseñanza. Dinámico. Técnicas. Bien, bien, bien. Siendo nuestra nube. Bien. Bien. Gracias, gracias, gracias por las participaciones. Bien. 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 Muy interesante. Conjunto. Perfecto. Bien. 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 Si tienen la oportunidad de seguir participando y después iremos la nube, adelante, ¿sí? Excelentes participaciones, muchísimas gracias. Vamos a continuar. El trabajo que estoy presentando tiene principalmente el fundamento en el documento que publicó la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Que viene siendo el modelo educativo híbrido, en donde ustedes ya están familiarizados con este esquema, que es parte de lo que voy a empezar a abarcar. Casi no comparto pantalla, porque es algo que aprendí de las charlas de Oaxaca, que es que tenemos que tener por lo menos un poquito de acercamiento de cara a cara. Ven que nos dice nuestro modelo híbrido. Y si constantemente estoy compartiendo pantalla, esto no permite tener por lo menos ese contacto físico. Entonces, a mí me pareció interesante cómo están trabajando sus charlas en el estado de Oaxaca. Y le copié. Es la segunda ocasión que participo de esta manera. Y les agrado a mis compañeros de lo que ustedes conocen como sector, nosotros es coordinación. Les agrado que se trabajara de esta manera. Porque precisamente, si estamos hablando de una teoría en donde es social, Entonces, en esta distancia, esa fue una limitante en la que nosotros nos encontramos. Y eso me pude percatar cuando entraba a las clases en reuniones sincrónicas con mis compañeros. Bien, entonces, al final de las diapositivas, que les van a compartir el material, Dejo ese referente. El video que vamos a ver es una fracción de video, pero yo se los dejo completos. Con respecto al pensamiento crítico. También, respecto a Patricia Frola, en donde hubo un taller de cinco días, de dos horas cada una, Con respecto a planeación, evaluación, diseño de instrumentos. Este taller fue promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También dejo con respecto a gimnasia cerebral. Entonces, todo esto va relacionándose con ellos, por si omito algún autor, Es el trabajo que soporta esta charla que voy a tener con ustedes. Bien, entonces, dentro de este modelo, Para nosotros como tutores, en este Compartir de Experiencias, Tenemos un reto grandísimo. Que viene siendo que es tu primera generación con docentes nobles formados en una mitad presencial Y en una presencialidad de un modelo a distancia. En donde no estábamos preparados, en donde esto nos sorprendió a todos, Y tenemos que redefinir. Y en ese redefinir es hacer la diferencia. Porque desde el pequeñito, cuando el pequeñito inició, Necesitaba forzosamente del apoyo del acompañante para activar y desactivar su cámara. Pero se volvieron expertos. Se volvieron expertos y ya la maestra educadora, Ya no tenía ese problema de que pudieran estarle activando o desactivando, O de momento quedarse callada para pedirles al acompañante, Ya sea papá o mamá, me gusta utilizar acompañante, Porque en estos casos a lo mejor el acompañante puede ser un tío, un primo, un abuelo, Porque es real que falleció el papá o falleció la mamá o fallecieron ambos. Entonces, el estar distinto papá o mamá, a lo mejor para el niño no le es agradable estar escuchando esa palabra. Entonces, siempre utilizo acompañante. Entonces, en ese acompañante, la compañera educadora ya no se preocupaba, Porque el niño aprendió, aprendió en controlar, en activar y desactivar. Entonces, esa fue parte de un aprendizaje autónomo, Que lo fue realizando a través de la práctica. Y entre más veces te reunías con él, él tenía ese aprendizaje. Pues bien, bajo ese aprendizaje que nosotros hemos adquirido, Sí, a la distancia, No podemos regresar a las aulas en la presencialidad, Únicamente con herramientas que fueron funcionales antes de la pandemia. Una de las preguntas que se hicieron en la mañana fue con respecto a que entonces, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a formar ciudadanía? Más adelante iremos avanzando un poquito con respecto a ello. Entonces, en ese modelo de la presencialidad, A mí se me ocurrió rescatar precisamente a Ana, Y le pongo a Ana con respecto a lo que quería yo trabajar con Ana Frank, En donde nosotros podemos retomar a Ana, Pero ya con unos efectos de tecnología. O sea, a Ana la tenemos que actualizar, ¿No? ¿Para qué? Para que pueda tener mejores efectos. Entonces, lo que no podemos seguir haciendo en una presencialidad, Es lo que estoy haciendo en este momento, Ser el protagónico, ¿Sí? Aquí, quien tiene que construir, Sí, precisamente, Es nuestro niño, ¿Sí? En este acompañamiento de tutores, Quien tiene que fortalecer esas competencias docentes, Es tu tutorato, ¿Sí? Y en ese acompañamiento, Vamos a ir trabajando, Y decía el secretario, efectivamente, ¿Sí? Que nuestro tutorado tampoco es, ¿Sí? Una caja hueca, O en su momento, En las teorías anteriores, ¿Sí? La caja negra, En donde íbamos a depositarle los conocimientos, ¿No? Ambos tenemos conocimientos, ¿Sí? Pero, Tenemos que ir, ¿Sí? Haciendo esa vinculación, Entre la sabiduría de nosotros, Con la experiencia que ellos traen. Algo que no van a encontrar nuestros tutorados, Es tu experiencia. La experiencia que tú ya viviste, De estar en las aulas, Y eso es lo que le vas a compartir, En esa construcción, Para que él, En esa diferencia del desarrollo, De la zona de desarrollo próximo, Él se acerque más a las competencias ideales, De un docente, En el aula, ¿No? Y con respecto a el regreso a la presencialidad, En otros estados, Es que nosotros tenemos un tercer elemento, Que viene siendo, ¿Sí? El trabajo autónomo. Entonces, Si yo sigo siendo el protagónico, No le voy a dar la oportunidad, De que él trabaje de una manera autónoma. El autónomo no quiere decir exclusivamente, A estar solo. Porque va a tener el acompañamiento, ¿Sí? Ya sea en presencialidad, O en distancia, Lo va a tener, ¿Sí? Entonces, Hay cuatro elementos muy importantes, En este modelo, ¿Sí? Que viene siendo los espacios, ¿Sí? Continuidad en los espacios, ¿Sí? Y espacio, No se refiere a, Únicamente, Terráneo, ¿Sí? Sino en el espacio, Que está a distancia, Con el espacio, Que está en la presencialidad, Debe tener una continuidad. No pueden hacer, Algo a distancia, Que yo en la presencialidad, No retome, Lo tengo que retomar, Porque tengo que dar ese acompañamiento, Si lo que yo solicité a distancia, El estudiante lo hizo bien, ¿Sí? O tengo que ir haciendo esas correcciones, Y es cuando entra a mi cátedra, Para poder ir haciendo esas aclaraciones. Igual, Lo que realiza en la presencialidad, Tiene que tener continuidad, Con lo que él hizo, Porque si no, Vería la formación integral, ¿Sí? Desvinculada, En el espacio, Uno con otro, ¿Sí? En cuanto al tiempo, Estamos hablando de un tiempo pedagógico, Entonces, Sabemos que ahorita trabajamos, ¿Sí? Dos días a distancia, Dos días en la presencialidad, Por lo tanto, Tu tiempo, ¿Sí? Se va a cortar, De aquí, Hasta que nos indica, 100% presencialidad, Pero el híbrido no se va, El híbrido se queda, ¿Ok? Entonces, Lo que va a aumentar, Va a ser relación a los tiempos, ¿No? Pero la metodología, No va a cambiar, Otra cosa importante, En la presencialidad, Debo de prever, Los recursos que voy a utilizar, ¿Sí? Para que no pierda yo el tiempo, En donde voy por un elemento, Voy por el otro, ¿Sí? Eso lo debo establecer, En mi plan de acompañamiento, Los contextos, ¡Wow! Para que yo decida una estrategia, También influyen los contextos, Del contexto, Tengo que saber, Quién es, Cómo aprende, Qué sabe, Qué tan lejos o acerca está, De la zona de desarrollo próximo, En sus dos, Niveles, Como nos marca Vygotsky, ¿Sí? Tiene, Este, Conectividad, No tiene conectividad, Son estudiantes, O padres de familia, Que en el preescolar, Trabajamos directamente, Con los padres de familia, Entonces, Todo lo que yo necesito conocer, Con respecto al contexto, ¿Sí? En ese contexto, También, La economía, Sí, A lo mejor pueden haber, Actividades mucho, Muy, Muy, Muy trascendentales, Pero no cuento con la tecnología, O no cuento con, Las herramientas económicas, Para poder subsanar, Entonces, Todo esto, Tiene que ver, Con la metodología, Que voy a utilizar, Entonces, A lo largo de ello, Vamos a ir trabajando, ¿Sí? Con respecto a este modelo, Educativo, Puedo resumir, En la siguiente diapositiva, La parte fundamental, De este modelo, Lo sintetizo, En este esquema, Los doce principios pedagógicos, Cuando yo trabajé, Con mis zonas, Realmente, El hablar de un modelo híbrido, Me llevó, Al, Alrededor de dos horas, Dos horas y media, Poder bajar el modelo, Por lo tanto, Yo nada más voy a retomar, Algunos de ellos, Y nuestro secretario de educación, Me dio, Amplio panorama, Que ustedes ya traen, Con respecto, A el principio pedagógico dos, Bien, Con respecto al principio pedagógico uno, Nos habla con respecto, A los procesos vivenciales, ¿Sí? En donde dice, Y dio el nombre, Del actor, Con respecto, Que dice que el juego, Es parte de esas vivencias, En donde precisamente, Nuestros estudiantes, En esa distancia, Que en algunos, Si fue algo cómodo, El no prender la cámara, El estar recibiendo la clase, Desde la cama, O sea, Y hubo muchas situaciones, Que se deseducaron, ¿No? Pero que, Es importante, Que nosotros regresemos, A esas situaciones vivenciales, Y si nosotros, Hacemos situaciones vivenciales, No tendremos el problema, De que el estudiante, Se aburra, O que el estudiante, Este prefiriendo, Estar acá, En casa, Porque se está perdiendo, La parte nutrida, Cuando tú retroalimentas, En el aula, ¿Sí? Entonces, Él tiene que descubrir, Esa parte, Entonces, Esas vivencias, Son el pretexto, Para que nosotros, Podamos seguir trabajando, Y recuerden, Que nos están proponiendo, Que trabajemos, La fruición, Es una palabra, Muy favorita, De nuestro secretario, Y es precisamente, El placer máximo, De hacer algo, En el número 2, Ya no nos dio ampliamente, En su conferencia, Nuestro secretario de educación, Y tiene que ver mucho, Con ciudadanía, Más adelante, Lo abarcaré, Cuáles aspectos, Podemos ir recuperando, Para fortalecer, Este principio, De la ciudadanía, Me lo brinco, Por esa razón, ¿Sí? Fue muy nutrida, Su participación, De nuestro secretario, En cuanto a la participación, Incluyente, En cuanto a la participación, Incluyente, No refiere únicamente, A la atención, Que tenemos que darle, ¿Sí? A nuestros estudiantes, Que llegamos a tener, En las aulas, Con algún, Este, Forma de aprender diferente, Puedo ser excluyente, Desde mi plan, De acompañamiento, Cuando yo, Planeo actividades, Que él no puede realizar, O que no me percaté, Cuando hice la exploración, De los conocimientos previos, Y los sigo dejando, Lo sigo abandonando, ¿Sí? Entonces, Por ejemplo, Si yo puedo ser, Excluyente, Con respecto, O a que no sé, Diferenciar, Entre lo que es, Sujeto y predicado, Ni los elementos, Que corresponden a uno, Y en otro, Y ya me voy a la parte, Que tengo que producir el texto, Entonces, Me van dejando esas lagunas, Y soy excluyente, ¿Sí? O sea, No participo, Soy apático, No le encuentro sentido, A la clase, Es mejor que, Que reciba yo, Las clases a distancia, ¿No? Entonces, Debemos de estar muy atentos, En el activo escucha, Es lo que nos sugiere, Con respecto a, ¿Sí? Y así, Cada uno de los principios pedagógicos, Considero, Que debemos de retomarlos, Con nuestros tutorados, ¿Sí? Para que, Eh, Vayamos juntos, Construyendo precisamente, Esta parte de este modelo, Educativo del estado de Puebla, ¿No? En este, Eh, En este proceso de aprendizaje, Ambos aprendemos, Por eso nos dice el secretario, Que somos aprendientes, Efectivamente, Porque, Eh, Tú vas a experimentar, Si las estrategias, Que, Eh, Decides trabajar, Están funcionando, Como tú lo deseas, O qué, ¿Qué parte fue, La que no, Eh, Alcanzaron tus estudiantes? Entonces, A veces no es tu estrategia, La que esté, Eh, Fallándote, Sino a veces que no lo, No la elegimos, En el momento, O en el contenido, Que correspondía, ¿Sí? Entonces, Este, Eh, Es importante que nosotros vayamos revisando estas partes, Porque, Este, Nos va a permitir, ¿Sí? Trabajar, Eh, De manera que logremos lo que nos dice en el artículo tercero constitucional, ¿Sí? Ese, Eh, Ese logro integral de nuestros estudiantes, ¿No? Entonces, Vamos, Te voy a sugerir algunas actividades de gimnasia cerebral, Ya estoy en la parte de desarrollo, Que, Eh, Probablemente te sean de utilidad, ¿Sí? Voy a, Eh, A trabajar con unas de preescolar y unas de primaria, Porque tenemos público de, De los dos niveles, En donde dice que tú vas a tener la creatividad de utilizar líneas en la dirección que tú necesitas a lo mejor de un contenido, Y lo puedes ir articulando, Y te puedes auxiliar de taparroscas, Porque el niño, Inicialmente, Sobre todo el de preescolar, Todavía no tiene el control de poder utilizar el lápiz, En donde, Eh, Le vamos a, A pedir, ¿Sí? Que vaya deslizando la taparrosca, ¿Sí? En las líneas que tú le estás indicando, ¿Sí? Al inicio, Si, Como no sabes cuál es diestro y cuál es zurdo, Entonces, Puede ser que primeramente lo inicie con una manita, O lo inicie con otra. Esto me va a permitir estimular precisamente, ¿Sí? Nuestros hemisferios. Ya cuando él puede tener un poquito de control con respecto al dominio de, Entonces, Ya puedo hacerlo con las dos manitas, ¿Sí? También es importante que nosotros consideremos, ¿Sí? El agrado que va teniendo para que él pueda, Este, Rendirnos ese fruto. ¿Ok? También, Conforme vayas avanzando, ¿Sí? Puedes irle combinando, ¿Sí? Y figuras que le van a llamar la atención, ¿Sí? En donde, ¿Sí? Se sugiere que se tenga una línea que divida exactamente a ambas partes para que él pueda ubicarse. En donde va a iniciar, ¿Sí? Y le va a dar seguimiento, ¿Sí? A la figura que tú le estás indicando, ¿Sí? Esto, Para ahorrar un poquito de, De, Contaminación y ahorremos basura, Puedes utilizar, ¿Sí? Un acetato, O un protector de acetatos, En donde los marcadores, ¿Sí? Le permitan a él marcar, Pero a la vez, ¿Sí? Al término lo puedo borrar. Entonces, Nos, Nos sugieren que podemos realizar, Y esto es cuidar el medio ambiente, Maestros. Esto es ciudadanía. Estoy aprendiendo gimnasia cerebral, Pero también estoy aprendiendo ciudadanía. No hacer demasiada basura, ¿Sí? Poder reutilizar. Entonces, Si estas hojas tú las haces en reciclado, Le estás diciendo al niño, ¿Sí? No te preocupes en la parte de atrás, Que tiene letras o tiene algo, Porque las estamos reutilizando, Y estás formando ciudadanía. Porque él debe de aprender a cuidar el medio ambiente, Y también estás trabajando precisamente, Gimnasia cerebral. También podemos trabajar, ¿Sí? Con figuras geométricas, ¿Sí? Cuando tú necesites retomarlas, En donde, Igual, ¿Sí? Consideras que todavía no tiene ese control, De sus dos manitas, Puedes seguir con taparroscas, ¿Sí? Para que ya des paso, A el marcador, Entonces, Estos ejercicios, Nos van a permitir, ¿Sí? Ahorita ya le agregamos, Ciudadanía. Antes de lo tenía pensado únicamente, ¿Sí? Cómo estimular, ¿Sí? Los hemisferios, Cómo poder retomar figuras geométricas. Y las puedo ir complicando de acuerdo, ¿Sí? A el grado en el que estemos trabajando, Este trabajando, ¿Sí? Entonces, Aquí ya tiene más, Más lados, Mi figura, Y le va a permitir, ¿Sí? A este niño ir, Este, Trabajando. Si yo uso un protector de acetatos, ¿Sí? Lo voy a borrar, Y el niño puede realizar, ¿Sí? La actividad, Y posteriormente, Lo puede borrar. Entonces, Conforme él va avanzando, ¿Sí? Va iniciando, Y se va divirtiendo, Va estimulando, Y va siguiendo las líneas, ¿Sí? Vuelvo a repetir, Dependiendo de la intencionalidad, En la que tú deseas trabajar, Para esta actividad. Entonces, También en el material que te van a compartir, O tú misma los puedes diseñar, Vas a ir encontrando, Este material que comparto contigo, ¿Sí? En donde tenga el referente, ¿Sí? La, Este, La línea, En donde va a separar la figura geométrica, En dos partes, Para que pueda realizar, ¿Sí? Nuestros pequeños, ¿Sí? De este, Este desarrollo, ¿No? También es importante, Irles complicando estos ejercicios, Por ejemplo, Tenemos este, ¿Sí? En donde, Voy a utilizar, ¿Sí? La manita cerrada, En donde encuentro un rectángulo, Dos dedos, En donde encuentro dos rectángulos, Igualmente, ¿Sí? Inicio con una mano, Para ir familiarizándose con el trabajo, ¿Sí? Y posteriormente, ¿Sí? Ya lo puedo realizar, ¿Sí? No te preocupes si no lo puede realizar, Si tan rápido, Como tú lo desearas, También lo puedes acompañar, Con, Eh, Fondo musical, Para que a él le pueda, Este, Favorecer, También puede ser otra sugerencia, Que cuando él todavía no encuentra ese sentido de ser, Pueda utilizar el agregado de tinta, En donde él vaya dejando, ¿Sí? Precisamente, Esa huella, ¿No? Entonces, Puede ser, Uno, Dos, ¿Sí? Con una mano, Y luego con la otra, O, Puede ser, ¿Sí? Al mismo tiempo, Los dos, ¿Sí? Entonces, Va realizándolo, ¿Sí? Y, Vamos trabajando, De esa, Manera, Entonces, Son ejercicios de gimnasia cerebral, Que los podemos ir aplicando, De acuerdo, A el nivel, Con el educativo, Con el que nosotros estemos trabajando, Y aquí también les podemos ir recomendando, La, Este, La de formar ciudadanía, Si, Puedes mirarme a lo mejor, Este, Estamos, Eh, Utilizando, ¿Sí? Una, Una franela, No estamos utilizando, Eh, Papel higiénico, ¿Sí? ¿Por qué? Porque le podemos, Decir al niño, Que si nosotros tenemos nuestra franelita única, Para ir limpiando nuestros espacios, Vamos a ocasionar menos basura, Porque tenemos un grave problema de basura, ¿Sí? Ok, También es importante, Si, La siguiente actividad, Lo único que tú requieres, Es precisamente una caja, De cartón, En donde vas a realizar la perforación, De, Eh, Dos perforaciones, Perdón, En donde te va a permitir, ¿Sí? Eh, Realizar, Un ejercicio, Muy interesante, Y vas a necesitar, Dos flechitas, En donde, Algo que, Eh, Descubrí, Que no podían deslizarse las pelotas, Y no era tanto por la perforación, Entonces, La tengo que humectar, Entonces, Le puedes poner, ¿Sí? Gel, O le puedes poner cremita a los niños, Para poderlo realizar, Y le vas a indicar, ¿Sí? Que, Eh, Puede trabajar, ¿Sí? De acuerdo a las flechas, Entonces, Las flechas me están indicando hacia arriba, En donde, El niño, Va a hacer el ejercicio hacia arriba, Con las dos manitas, ¿Sí? O si, Va a hacer el ejercicio, Hacia abajo, Con las dos manitas, ¿No? Entonces, Estas actividades, Las puedes encaminar a distancia, ¿Sí? Le puedes pedir al padre de familia, Que realice esa actividad, Y le puedes ir complicando, Los ejercicios al niño, ¿Sí? Entonces, Aquí le estoy diciendo, Que va, ¿Sí? Hacia esta dirección, Pero con esta, Va hacia esta dirección, ¿No? Entonces, Tiene que hacer el recorrido, Con sus manitas, O lo puedes hacer, Hacia los lados, ¿Sí? Conforme, Eh, Tú vayas necesitando, También el contenido, Te puedes ir auxiliando, También es importante, Que ahí te dejaría yo, Otro reto, Que puedes combinar, También, Los colores, ¿Por qué vamos a combinar, Los colores? Por algo tenemos, El día naranja, ¿Sí? Que estamos trabajando, En el color naranja, Eh, Te va a permitir, ¿Sí? Eh, El alegría, Seguridad, En sí mismo, Un equilibrio emocional, ¿Sí? Mejorar tu autoestima, Cuando tenemos estos problemas, Que se nos están agudizando, ¿Sí? Entonces, Te ayuda un sistema respiratorio, Y el color amarillo, Nos va a permitir, ¿Sí? Asociar la sabiduría, La rapidez mental, La creatividad, ¿Sí? También tenemos, ¿Sí? Le podemos combinar, El verde, La esperanza, Y estimula también, Parte de, Eh, De equilibrio, ¿Sí? De ayuda, De sentirse, Sí, Más sereno, El azul, También nos va a permitir, ¿Sí? Serenidad, Confianza, Calma, Entonces, El niño, En esta construcción, Va a ir trabajando, ¿Sí? Entonces, Como que, Trabajar colores, Yo sé que las compañeras educadoras, Son expertas, ¿Sí? En este trabajo, Porque, Cuando ellas adornan sus aulas, Decoran sus aulas, Siempre buscan esos colores, Entonces, También tiene algunas desventajas, Los colores, Entonces, Si usamos con mucha frecuencia, El rojo, Que no lo utilicé en este momento, Sí, Precisamente por su pasión, Sí, Pero también es influyente, Hacia, Eh, Mejorar, Eh, La interacción con los, Con los demás, Y también le da seguridad, Entonces, Este tipo de ejercicios, Los podemos ir trabajando, ¿Sí? Eh, Los puedes ir combinando, Con respecto a tu plan de acompañamiento, Puedes ir mezclando gimnasia cerebral, Puedes ir mezclando colores, Puedes ir mezclando emociones, ¿Sí? Y ahora nos piden, Que introduzcamos organizadores previos, En este plan de acompañamiento, En este trabajo, Que he podido ir revisando, He encontrado, Que hay una pequeña confusión, Con respecto a los organizadores previos, Y a los organizadores gráficos, En cuanto a que yo les decía, Que siempre debe de, En la intencionalidad, Debe de haber, Un soporte teórico, Entonces, Al revisar el soporte teórico, Corresponde, A que nos echemos un clavadito por ahí, Que es una de las estrategias, Un vistazo, ¿Sí? A David Ausler, Y David Ausler, Es el teórico, Que nos da sugerencias, Para ir, Este, Explorando conocimientos previos, Pero también, Es el autor, En donde estas estrategias didácticas, ¿Sí? Que en lo general, Funcionan, Como puentes, Entre lo que sabe, Y lo que, Debe saber, Anteriormente, En la damos, Platicábamos, Encontrábamos conocimientos previos, De ahí tú hacías maravillas, Para continuar, Entonces, Ahora nos están pidiendo, Que podemos hacer uso, De organizadores previos, Como una estrategia, Que nos va a ir, Este, Nos va a permitir, Precisamente, Ese puente, Entre, ¿Sí? Lo que, Entre lo que, Sabe, Y hacia, Donde queremos llegar, ¿No? Entonces, Ese va a ser, Una estrategia también, Estas estrategias, Funcionan para alumnos, Que tienen problemas de organización, O tienen problemas de organización, Problemas de atención, ¿No? A veces estamos trabajando, Y entra una mosquita, Y fueron y vinieron con la mosquita, O si pasó un compañero, O si estamos en el aula, Fuera del aula, También en estas actividades, Que nos sugiere, Se nos distrae, Con facilidad del niño, En donde no es recomendable, Organizadores previos, Cuando tu intencionalidad didáctica, Tiene memorizar, Entonces, No son muy recomendados, ¿No? Entonces, Ven que, En el documento del taller, De la primera sesión, Nosotros trabajamos, Organizadores previos, Únicamente expositivos, En donde dieron el ejemplo, Que cuando estaba recepcionando, A los padres de familia, Les había dejado instrucciones, En su mesa banco, Entonces, No son los únicos que hay, También tenemos organizadores, Comparativos, Y organizadores narrativos, También tenemos estrategias, Que nos pueden servir, Para poder, Trabajar los organizadores, Uno de ellos, Muy genial, Es EQUA, Se recomienda mucho, Para las ciencias, Sobre todo, Ciencias naturales, Que es un, Una hojita, Que la divides en tres, En tres preguntas, En donde, Qué es lo que sabes, Con respecto a lo que quieres abordar, Qué es lo que quieres saber, Y al finalizar, Qué es lo que tú aprendiste, También se recomienda, La analogía, También se recomienda, ¿Sí? El vistazo, ¿Ok? Muy bien, Entonces nos dice, Este, Patricia Frola, Que esta estrategia didáctica, Va en dirección de dos, Una, ¿Sí? Díaz Barriga, Nos dice que es con relación, Al que aprende, ¿Sí? Y al que enseña, Pero en este modelo educativo, Somos aprendientes, Y podemos jugar esos roles, Lo mismo va a pasar contigo, Como tutor, Y con tu tutorada, Se rieron mis tutoradas, Cuando hace años, Les dije que ellas también me iban a enseñar, Dicen, Ay maestra, Pero qué le vamos a enseñar, Pues lo que tú sabes, Y yo no sé, Porque tú naciste en el mundo de la tecnología, Y yo no, Y en aquel entonces, Dije, Guau, Directora, Cuatro niveles, Y recorrer, Y blau, Y todavía tutora, Pues ni modo, Súbete al barco, Y navegale, Entonces, En ese, En ese compartir experiencias, Aprendí tecnología, Y ahora que se nos vino el problema, De que teníamos que autoprepararnos, Con esta tecnología, Dije, Bendita tutoría, Que me mandaste a estos chicos expertos, Que me enseñaron tutoría, Y yo les enseñé estrategias, ¿No? Entonces, Si es cierto, Que vamos aprendiendo, Ambos, En este camino, Y no nos dé pena, ¿Sí? Si no nos dé pena, Porque somos seres humanos, Y somos aprendientes, Entonces, Nos dice Patricia Frola, Que esa estrategia didáctica, Viene siendo el conjunto, De acciones articuladas, Que pretenden lograr, Aprendizajes, En, ¿Sí? Los educandos, O sea, En nosotros, Los aprendientes, Si le cambiamos el término, Es el corazón, De la situación de aprendizaje, Es el que va a mover, ¿Sí? Todo lo que nosotros, Queremos que el chico, Aprenda, O la niña, O el niño, Es el medio, A través del cual, Se puede evidenciar, El desempeño, La movilización, De los conceptos, Tanto, ¿Sí? Procedimentales, Que actitudinales, ¿Sí? Entonces, En ese caminar, Patricia Frola, Les voy a proyectar, Los pasos, Que ella nos sugiere, Que considera, Que son de gran, De gran utilidad, ¿Sí? Y, Que coincido con ella, Porque, Todavía no hemos llegado, A comprender muy bien, A pesar de que, Ya tenemos tiempo, Trabajando, Con el aprendizaje, Situado, Que nos estamos, Preocupando más, En ese formato, ¿Sí? Que, Realmente, Comprender, Que si, Les damos la bienvenida, Al barco, Que viene siendo, Todo lo, Lo antes, Y en el barco, Ya es, El platillo fuerte, Que es la estrategia, Que vamos a trabajar, Y cuando nos bajemos, Del barco, Es darles las gracias, Entonces dice, Que es bien importante, Estos pasos, A considerar, Uno, Maestra Salomé, ¿Sí? Disculpa la interrupción, En este momento, Acaba de entrar, La maestra, Ixchela Hernández Martínez, Y nos quiere dar, Un mensaje, Entonces le pido, Por favor, Atentamente, Que nos permita, Un momento, Gracias, Muy amable, Adelante, Maestra Ixchela, La maestra Salomé, ¿Si me escucha? Sí, Muchísimas gracias, Pues nada, Disculpe la interrupción, Creo que está hablando, De algo muy interesante, Que es justamente, La perspectiva, De la Secretaría, De Educación del Estado, Y está conectando, De una forma, Muy especial, Justo cuál es la tarea, De nosotros como educadores, Y bueno, Pues creo que su, Taller, Que es justamente, Estas estrategias didácticas, Es fundamental, Para la práctica, En este momento, En el que nos seguimos nutriendo, De muchísimas herramientas, Para poder atender, A la diversidad, De necesidades, Que estamos enfrentando, Y también, A los diferentes escenarios, Que de alguna manera, Queremos abarcar, Pero bueno, No quería perder, La oportunidad, De agradecerle, A nombre de la Secretaría, De Educación, Del Estado de Puebla, Maestra Salomé, Su disposición, Su atenta presencia, Y sobre todo, Que ha estado, Con toda la energía, Y buenas ganas, De trabajar, Con sus compañeras, Y compañeros, No hay nada, Como este acompañamiento, De figuras, Que tienen más experiencia, Aquellos que de alguna manera, Se están incorporando, Al sistema, Y otros más, Que ya generaron experiencia, Pero que bueno, Ante un escenario, Como el que vivimos, No es sencillo, Y bien, Creo que ha quedado claro, Que no somos depositarios, De un, Desauro, De conocimiento, Sino que justo vamos, Nutriéndonos, Con las experiencias, De otros, Entonces, Maestra Salomé, Muchísimas gracias, A todas las compañeras, Y compañeros, De otros estados, De todos los municipios, Que están haciendo, El esfuerzo, Por estar conectados, Y por brindarnos, Un ratito, En este día, Y de llevarse, Algo muy gratificante, No solamente para la práctica docente, Sino para la misma profesión, Pues maestra, No tenemos más que, Reconocerle su trayectoria, Su esfuerzo, Y pues el tiempo, Que está brindando, Así que muchísimas gracias, Por toda la paciencia, Que nos tuvo, Por toda la disposición, Y bueno, Pues a nombre de la dirección, De apoyo técnico pedagógico, Y de los centros de asistencia técnica, A la escuela poblana, Pues le enviamos, Un fuerte abrazo, Lleno de cariño, Y de reconocimiento, Muchas gracias, Maestra Salomé, Gracias, Maestra, Igualmente para todos ustedes, Agradecerles esta, Esta invitación, Y adelante, Aquí estamos, Gracias, Disculpe la interrupción, Adelante, Y pues seguimos con nuestra labor, Muchas gracias, Maestra Salomé, Adelante, Maestra, Sí, Bien, Entonces, Vamos con, Cuando nosotros ya tenemos seleccionados, Sí, Nuestros aprendizajes, Que fue una de las tareas, Que se nos pidió al inicio, En donde nosotros realizáramos precisamente esa selección, De esos aprendizajes, Que nosotros íbamos a requerir, Entonces, Ese es el paso número uno, ¿Sí? Tener claro, Cuáles son los aprendizajes que voy a considerar, Y más adelante voy a aplicar un ejemplo para preescolar, Y uno para primaria, En donde se aplican estos pasos, Que nos sugiere, Este, Patricia Frola, Entonces, Dice que cuando yo ya tengo definidos, Mis aprendizajes esperados, Que voy a plasmar, En, Este, Mi plan de aprendizaje, Me ponga yo a reflexionar, Bueno, Ahora, ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿No? O sea, Ya tengo el aprendizaje, ¿Sí? Y entonces, Esa metodología, Va a ser el corazón, Va a ser la estrategia, Y esa estrategia, Va en relación, A que, Que, Que voy a requerir, Para que, Realicen el trabajo, Los que tengo a distancia, Como los que tengo en esa presencialidad, Y algo bien, Bien importantísimo, Antes de que te preocupes, Que no has definido tu formato, Porque tal parece, Que nos hemos enfrascado, En el formatitis, Y no hemos llegado, A la parte nutrida, De cómo rescatar, Esos conocimientos, Presidimentales, Actitudinales, Y conceptuales, Entonces, Esa es la parte rica, En donde precisamente, El estudiante, El, El aprendizaje, Va a retomar, ¿Sí? Ese trabajo, De que ya le, Ya le lanzaste, La pregunta retadora, Ya, Le dijiste que se va a ir a investigar, Va a realizar, ¿Sí? Esos procesos de investigación, Entonces, Como tú tienes, Un corto tiempo, Porque, Tenemos dos días, Entonces, Él va a avanzar, En esos dos días, Que él va a estar en casa, Él no va a estar de vacaciones, Pero para que esto, Esto nos funcione, Los padres de familia, Tienen que estar informados, ¿Sí? Para que sepan, Qué es lo que necesitamos de ellos, Recuerden que ellos, Son nuestros aliados, Entonces, Él tiene que investigar, Y esa investigación, La trae al aula, Y ya tu experto, ¿Sí? Vas a irlos escuchando, Vas a ir corrigiendo, Aunque en esta parte, Esta retroalimentación, No quiere decir, Que es lo último, Que voy a realizar, No, Son los aspectos importantes, Que yo debo considerar, Son siete aspectos importantes, Entonces, En ese ir, Y venir de construcción, Yo debo de retroalimentar, ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estudiante, Puede ser, Que no le di a lo mejor, Una referencia correcta, Y está haciendo una investigación, En una página, Que no le, Que no es beneficiosa, Para él, ¿De acuerdo? Y ahora sí, Aquí, Ya entraría en función, Los organizadores gráficos, Ya investigó, Ya leyó, Ya subrayó, Ya todo lo que tuvo que hacer el chico, Ahora va a plasmar, ¿Sí? Ahora eso no quiere decir, Que el resumen no lo haga, Porque es parte también, De una construcción, Y cuando ya, El chico va construyendo, Y yo voy identificando, Cuáles son estos procedimientos, Actitudes, Y conceptos, Que va a construir, Ya llega la parte de construcción, De la estrategia, ¿Sí? Y en ella debe de compartir, Debe de trabajar colaborativamente, Mínimo entre pares, Con todos los cuidados, De sana distancia, ¿Sí? Entonces, Este es el proceso más largo, Antes de plasmar, Un formato de planeación, Entonces, Desde que yo elijo, Mi aprendizaje, Determiné la estrategia, Y aunque no voy a hablar de planeación, Esto no puede quedar afuera, Porque esto es el punto de referencia, Así como dice el secretario de educación, Que tú tienes definido, Definido cuáles son el perfil, Cuáles son los fines de la educación, Tú desde aquí ya tienes que decidirle, Hacia dónde quieres conducir, ¿Sí? Ese barco, ¿Sí? A dónde está establecido el barco, Para que él pueda ir construyendo, Y cuando él se autoevalúe, En ese proceso, Y nos dice Patricia Frola, Que esta es la diferencia, Con entregables y entregables, ¿Sí? Pido subrayado, Registro, Pido un gráfico, Registro, Pido un resumen, Registro, No, No nos compliquemos la existencia, En esta construcción, Vayamos le dando el acompañamiento, Para que construya, Y vayamos viendo, Qué es lo que va realizando bien, Y tú ya nada más evalúas este resultado, ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito por ahí, ¿Ok? Entonces dice, Que la retroalimentación, Es importante, A partir de que él empieza, Esta construcción, Para que él vaya resaltando, Estos aspectos importantes, ¿No? Entonces por eso, En nuestro modelo educativo, ¿Sí? Fue importante, Que rescatáramos, ¿Sí? Cuáles son las actividades, Que tiene que realizar a distancia, Y cuáles son las que tienen, Que realizar en la presencialidad, Veamos el siguiente video, Esperemos que no nos falle la tecnología, En donde se plantea un problema, Precisamente, ¿Sí? A unos niños de preescolar, ¿Sí? Buscar y buscar formas más creativas, De resolver el problema, En alguna ocasión, Escuché a una educadora, Plantearle un problema a sus pequeños, Ella comentó, En la casa de Rafael, Hay diez vacas, Que quiere llevar, Al rancho de Pedro, En una camioneta, En la que solo caben, Tres vacas a la vez, ¿Cuántos viajes, Tendrá que hacer Rafael, Para poder llevar, Todas las vacas, Al rancho de Pedro, Niños, Por favor. Bien, Vamos, Me gustaría, Pati Rodríguez, Que participaras con nosotros, ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, maestra, Aquí estoy. Un segundo, Creo que tuvimos falla, Tomen sus cuadernos, Y dibuja su respuesta, Todos los niños, Se movilizaron, En el salón de clase, Buscando sus libretas, Buscando hojas, Colores, Pomones, Todos sus materiales, Y apenas, Iban a empezar, A dibujar sus respuestas, Cuando una niña pequeña, Se aceptó a la maestra, Y le dijo, Ya terminé maestra, Y le enseñó la hoja, La maestra le dice, ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué resolviste tan rápido el problema? Muy fácil, maestra, Le dijo la niña, Como en la camioneta, Solo cabían tres patas, Yo me compré una más grande. Esto nos lleva a pensar, Que al plantearle las preguntas, O los problemas a nuestros niños, Tienen que ser claros, Precisos, Y sobre todo, Que ante la pregunta, Los niños puedan buscar, Soluciones creativas al problema. Quiero terminar, Esta charla, Bien, Continuamos, Sí, Mis patas, Sí, ¿Qué le pareció, El planteamiento del problema, Y la solución de la niña? Bueno, Creo que el planteamiento, A veces como maestros, Lo damos tal y como lo leemos, Y esperamos muchas veces, Escuchar la respuesta, Que nosotros como adultos, Ya tenemos pensada, La respuesta es lo que yo ya sé, Pero no estamos poniendo atención, A que nuestros pequeños, En su edad, También ya tienen esta hipótesis, Y esta solución, A los problemas, Entonces yo creo que la solución, De la niña, Es totalmente viable, Y aceptable, Desde su lógica, Porque ella dice, Si la camioneta es pequeña, Y solo caben tres vacas, Pues ahora llevo una camioneta, Más grande, Donde quepan todas las vacas, Entonces, Creo que, Este, Aquí hay una, Justamente esta intención, De que nosotros como docentes, Tenemos que tener esa apertura, A saber, Reconocer que nuestros niños, Tienen soluciones, Y que para una pregunta, Puede haber muchas respuestas, Gracias, Gracias, Mis Pati, Sí, Efectivamente, Sí, Este video nos habla, Sobre el pensamiento crítico, De los niños, Y nos hacen la sugerencia, De tres aspectos importantes, Para interactuar con ellos, Sí, Cómo respondemos, A sus interrogantes, Sí, Si nosotros, Le respondemos, Con otra pregunta, Entonces, No estamos ayudándoles, En esa construcción, Sí, Y decía, Mi hijo, Mamá, Vuelveme a lo explicar, Pero que te entienda, Quiere decir, Que no me había entendido, Y a veces, Nuestro alumno, No nos los dice, Pero con su caridad, Como diciendo, Y ahora, ¿De qué me está hablando? O peor tantito, ¿No? Ejemplos que nos han dado, Ilumina, Ajá, De rojo, De verde, Está esperando, La indicación, Y nos decía, Al secretario de educación, Que ya no demos indicaciones, Porque no vamos a construir, Sí, Lo que pretendemos, Entonces, Uno, Cómo respondemos, A sus interrogantes, Cómo conversamos, Con ellos, El lugar más ideal, De cómo conversan, Es fuera del salón, Qué se comunican, Entre ellos, Cuáles son sus intereses, Para que yo, Escuche, Y vea, Y plantee problemas, Que a ellos, Les están interesando, En ese momento, Porque, Recuerden, Nosotros ya no tenemos, Tres, Cuatro, Cinco años, Ya tenemos, Algunos más, Entonces, Nosotros siempre vamos a trabajar, Con esas edades, Y por lo tanto, Se abre una brecha, Generacional, Cada vez más, Entre ellos, Y nosotros, Entonces, Lo que tenemos que hacer, Es precisamente, Escuchar, Cuáles son sus intereses, Para que nosotros, Podamos plantearle, Retos, En donde ellos, Se le encuentren, El significado, Que es lo que nos está proponiendo, El secretario de educación, Que haya interés, Que haya fruición, Otra, Cómo elogiamos, Cómo estamos elogiando, A nuestros estudiantes, En ese proceso, De construcción, Yo les decía, Hace rato, Como Patricia Frola, En los insumos, Entonces, Yo debo de considerar, Esos elogios, Por esa razón, Ahorita en el ejercicio, Que vamos a ver, No te sugiero, Que construyan, Todo en casa, Porque tú no puedes escuchar, Ni puedes observar, Cómo están construyendo, Porque cuando él transfiere, Tú ya no tienes, Manera de poder estimular, Esa parte, Y, No se enriquece, El trabajo, Ok, Nos están pidiendo, Cinco aspectos, No olvidar, Que estamos trabajando, Con algo, Que ya habíamos trabajado, Hace tiempo, Lo que somos de escuela, Antigua, El método socrático, El estar constantemente, Y haciendo interrogaciones, Y preguntas, Porque vamos a tener, Muchas niñas, Que nos van, Y niños, Que nos van a contestar, Que se van a comprar, Una camioneta más grande, También es importante, Darles tiempo, Para la solución, De los problemas, También es importante, Establecer una metodología, Patricia Frola, Dice que en este proceso, De construcción, Habemos, Personas, Que como la niña, Le lanzas el problema, Y lo solucionó, Pero hay niños, Que necesitas, Irle fraccionando, Para que pueda, Encontrar la solución, Hay niños, Que necesitas, Hacerle picadillo, Como el pico de gallo, Que ya le estoy abriendo el apetito, Para que pueda, Llegar a la solución, Dice, Y hay otros, Todavía más complicados, Moler, Licuar, Y dárselo, Como a papilla, ¿Sí? Entonces, Ese es el contexto, Que debemos de conocer, Y nuestra estrategia, La que te va a fallar, Es lo que no visualicé, Antes de, Y entonces, En ese proceso, A veces decimos, No nos queda, ¿No? O no estamos bien, ¿Ok? No sé si, No sé si, Arely Velázquez, Es de preescolar, Arely Velázquez, Hola maestra, No sé, Si me escucha, Mi internet, Me marca que tengo, Lo tengo muy lento, Sí, Adelante maestra, Una pregunta, De acuerdo al problema, ¿Cree usted que la niña, Tiene relación con respecto a la creatividad, Y al pensamiento crítico, Hay una relación entre, Esos dos conceptos, Creatividad y pensamiento crítico, En la solución que ella da, Del problema, Del video maestra, Sí, No lo alcancé a ver muy, Bueno, No me permitió mi pantalla, Este, Escucharlo, No, Una disculpa, No, No se preocupe, De todas maneras, Quedan los materiales, Patti Rodríguez, Vuelvo a retomarte, ¿Sí? Creo que usted sí, Tuvo la oportunidad de escucharlo bien, ¿Sí? Entonces, Con respecto a la pregunta, ¿Será que la creatividad, Está relacionada con el pensamiento crítico? Yo creo que sí, Porque la creatividad, Va desde también, Desde su contexto, ¿No? De lo que ella tiene, Como ese aprendizaje, Desde sus experiencias, Y en cuestión del pensamiento crítico, Sabemos que todos, Son procesos, Y que se van construyendo, Paso a paso, Entonces, Dentro de estas primeras soluciones, De ella está esta, ¿No? La solución del espacio, Hablando de capacidad, ¿No? Y posteriormente, Ya va a venir, Entonces, Ya, Este, El entendimiento, De cantidad, Gracias, Efectivamente, Lo que nos decía el secretario, ¿No? La curtición, El proceso que nos acaba de decir, Pati, ¿Sí? El pensamiento crítico, Se favorece, Cuando desarrollamos, Las capacidades de observar, De analizar, De evaluar, De clarificar, De interpretar, ¿Por qué promueve, Sí? Esta autorregulación, Entonces, En ese proceso de construcción, Es interesante, Que nosotros, Seamos observadores, Cuando el construye, Por eso, Tenemos que tener escucha activa, Sobre todo preescolar, Y primarias bajas, ¿Sí? Es a donde, A él, A la hora de transferir, Que viene siendo, En la cuarta etapa, De el aprendizaje situado, Entonces, Por eso es importante, Que estemos muy atentos, ¿Ok? Entonces, En este aprendizaje situado, Vuelvo a repetir, No es nuevo, Desde que tú cursaste, Precisamente, Aprendizajes, Este, En la nueva reforma, Los aprendizajes, Este, Claves, Ya nos dieron, Con respecto a este conocimiento, Del aprendizaje situado, A lo mejor, No le habíamos, Aterrizado la idea, Pero, En este modelo híbrido, Se vuelven a retomar, Entonces, Es interesante, Que tutores, Y tutorados, Retomemos, Y nos quede, Clarificado, Cómo vamos a ir trabajando, En esta construcción, Precisamente, ¿Sí? Para considerar, Los intereses, Y el pensamiento crítico, De nuestros estudiantes, ¿No? Entonces, Esas cuatro etapas, Yo creo que nos quedan, Perfectamente claras, Algo que también, Trabajaron ayer, En las mesas, Fue el aprendizaje, Basado en proyectos, El aprendizaje basado, En proyectos, No es funcional, Únicamente, Para ti, Como, Este, Tutorado, Sino también, En las aulas, Con nuestros pequeños, También es importante, El método de casos, Entonces, En cuanto a, El aprendizaje, Por proyectos, Nos recomiendan, O nos dan la sugerencia, Que debe de partir, De que, Sean parte, De una investigación, Retadora, Para el estudiante, Y aquí es a donde, Entra precisamente, La pregunta, Que hacían con respecto, ¿En dónde formo ciudadanía? A través de los proyectos, ¿Sí? A través de trabajar, Por proyectos, ¿Sí? Nosotros podemos, Realizar, Este tipo de ciudadanía, Porque le vamos formando, Precisamente, Aquellos aspectos, Que, Van siendo, Este, Sobresalientes, Entonces, Dice que, Como paso número uno, En esta construcción, O en esta, En este modelo de trabajo, Es precisamente, Ese escenario, En donde le brindemos, Retos, Y preguntas detonadoras, En donde a él, Lo enganchemos, Para que, Se identifique, Y, Le nazca esa curiosidad, Esa creatividad, Y en el paso número dos, Que él se lleve, Allá la investigación, Y nosotros, Como profesores, ¿Sí? Le recomendemos, Páginas confiables, Como Google Academic, En donde va a encontrar, Información verdadera, ¿Sí? Y muy acertada, ¿Ok? También nos dice, Que como paso número tres, Una propuesta, En donde creas soluciones, Y nosotros recordemos, Que también podemos trabajar, Los proyectos transversales, Y en los proyectos transversales, Está precisamente, Que abarquemos temas, De los diecisiete objetivos, De desarrollo sostenible, Y uno de ellos, Es economía, Otro de ellos, Es basura, ¿Sí? Entonces, Es ahí donde vamos a ver, Si ciudadanía, Estás viendo, Un contenido, Pero también estás viendo, La parte de cuidar, De algo, ¿Sí? Ok, Y el paso número cuatro, ¿Sí? La colaboración, Y el trabajo, Con tus demás compañeros, Socializar, Porque es la parte, Que nos conviene, Que ellos estimulen, Y la presentación pública, Que viene siendo, Como el, El, Este, El, Este, Este aprendizaje, No, Elan, Sí, El aprendizaje situado, ¿No? Se relaciona, En el, En el quinto paso, De, De proyectos, Con el aprendizaje situado, En el de comunicar y transferir, ¿Sí? La naturaleza, Es muy sabia, Nosotros, Cuando empezamos a leer, Y empezamos a investigar, Con respecto al socavón en Puebla, Entonces, Yo me puse a pensar, ¿Cuántos socavones más necesitamos en Puebla, Para que comprendamos, Que estamos creando, Precisamente, Esta situación tan desagradable, Cuando leímos, Y vimos a Maturana, En el video, Que se nos surgió en el taller, Que él nos habla, Que nosotros mismos, Estamos acabando con ese cosmos, Y qué sucedería, Si nosotros, Fuéramos más humanistas, ¿Habría secuestros? ¿Habría, Tanta delincuencia? O sea, ¿Qué es lo que pasaría, Que nos pongamos a reflexionar, Eso es reflexionar sobre la práctica, ¿Sí? Entonces, Lo que estamos realizando, Realmente, De alguna manera, Está siendo mi hoyo en ello, ¿Ok? Voy a aplicar un ejercicio, Con respecto, Voy a proyectar con ustedes, Este, Pantalla, En donde, Nos sugiere, Patricia Frola, Estos siete pasos, Esperando que, Pueda ser de utilidad, En nuestra práctica, En uno de ellos, Es con respecto, Al aprendizaje esperado, ¿Qué encontré, Cuando empecé a revisar, Cuadernillos? Que no nos queda, Muy claro a veces, La acción del verbo, Entonces, Por eso, Me atreví a subrayarlo, En este ejemplo, Que lo tomé, De pensamiento matemático, Del nivel de preescolar, En donde, Dice que resuelve problemas, ¿Qué tipo de problemas, Va a resolver? De conteo, Conteo con qué, Con colecciones, Entonces, Esas son, Mis claves, Resuelve problemas, Que sean de conteo, Y que sean de colección, Y de la gradualidad, Hasta donde el conteo, Dependiendo, Del grado en donde estés, O sea, Ya tengo, Mi aprendizaje esperado, Ahora, Yo reflexión, ¿Qué, Voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? El qué, No debo olvidar, Que estoy en un modelo híbrido, Que tengo alumnos, En una presencialidad, Dos, Dos, Un día, Y, Que alumnos que tengo a distancia, Que los papás decidieron, Que no regresaran, Y a ellos también, Los debo de considerar, Porque debo de rendir cuentas, Esto es una rendición, De cuenta social, ¿Qué tipo de comunicación, Tengo con los que están, A distancia y a presencialidad? ¿Podré trabajar, De manera colaborativa? ¿Con cuantos? Entonces, Ya que yo pensé, Todo mi contexto, Todo mi escenario, Me lleva a la construcción, Que decido trabajar, Una maqueta, Una maqueta para niños, En un modelo educativo híbrido, Y, Para los que tengo a distancia, Una fotoboz, ¿Sí? Pero, Mínimo, Voy a necesitar, Un whatsapp, Entonces, Si hay un tercero, Que no tenga un whatsapp, Tendría yo que darle, ¿Sí? Otra estrategia, Para poderla trabajar, Entonces, Como ustedes ven, Hasta aquí ocupo la estrategia, De un contenido de, De aprendizaje, Pero todo lo anterior, Que ya vimos en esta tarde, Viene a repercutir aquí, Si yo fui trabajando, Esa parte de estimulación, De hemisferios, De trabajo de emociones, De colores, Entonces, Ahora le planteo, Que la abuelita de Mariana, Va a colocar tres ofrendas, Para sus difuntos, Y le dejo que investigue, ¿Sí? Que investigue con sus familiares, ¿Sí? Porque aquí también hay una libertad muy grande, Puede ser que tengamos niños, ¿Sí? Que no, Eh, Tengan esa cultura, En donde, Eh, ¿Qué comerían sus familiares, Cuando estaban con ella? ¿Sí? ¿Qué utilizaría, ¿Sí? La abuelita para poder, ¿Sí? Este, Colocar su, Su comida, ¿Qué otros adornos tendría? Aquí, Eh, Es importante que nosotros, Eh, Visualicemos, ¿Sí? El que, ¿Ok? Entonces, Eh, Después de comunicar y transferir, Nosotros vamos a, Este, A, A realizar, La siguiente, Dejo de compartirles, Este, Este, Trabajo, Pantalla, Perdón, Mmm, Algo, Que cuando hablamos maquetas, Lo más, Confortable, Lo más, Práctico, Nos vamos, A lo que ya está, A la plastilina, ¿Sí? Nos vamos, Al playtop, Y a lo mejor, Nos ensucia, ¿Modelamos? Sí, Modelamos, ¿Manipula? Sí, Manipula, ¿Estimula? No estimula, Revisé esto, Con una compañera, Educadora, ¿Cómo hacía la mezcla? ¿Sí? ¿Cómo daba las indicaciones, En una reunión sincrónica? ¿Cómo los niños se esforzaban, Al realizar la mezcla? Y lo apliqué, Con uno de cuarto de primaria, Sorpresa, Cuando viene la parte dura, De que se empieza, ¿Sí? A mezclar, El agua, La sal, Y la harina, Se empezó a desesperar, ¿Sí? Se empezó a desesperar, Porque, Se le pegaban las manitas, Es cuando viene la estimulación, De sus hemisferios, Entonces, Es importante que retomen, ¿Sí? Lo que no es, Cómodo, Para poder estimular, ¿Sí? Esto sí es útil, Pero, No nos va a ser de utilidad, En los momentos que estamos viviendo, ¿Sí? Trabajemos con los padres de familia, Ahora, Esto, Lo puedo dejar a distancia, Yo les recomendaría, Que no dejáramos a distancia, Es la construcción, ¿Sí? Porque, Tú no tienes, La oportunidad de visualizar, Qué es lo que está, Construyendo, Y qué es lo que está comunicando, En los equipos, Para que yo pueda ver, Cuál es la comunicación, Que hay entre ellos, A ver, ¿Qué fue lo que investigaron? Ah, Pues mi abuelita dice, Que le pone pan, Perfecto, No la mía, También, Construyamos el pan, Van construyendo su pan, ¿Sí? Van comentando, Lo van adornando, ¿Sí? Maestra, Para mí, Este es un pan, Si nosotros vemos, ¿Sí? Que es un pan, Para él, Adelante, Si tú tienes la oportunidad, De revisar, El video, Del año pasado, De las 20 ofrendas, Que se realizaron, En Palacio Nacional, Estuvieron geniales, Me agradó, La de Veracruz, Por su sabiduría, ¿Cómo relacionan, ¿Cómo relacionan, El cosmos, Como maturana, Con la mesa, Que viene siendo la tierra, ¿Cómo relacionan, El oriente, Poniente, Son sabios, ¿Sí? Está muy, Está muy, muy, Muy interesante, Este video, Retome este contenido, Que es de noviembre, Por si lo que estamos charlando aquí, Puede hacerte de utilidad, Y perfecciones, Tu plan de aprendizaje, ¿Qué más, Ponen en las ofrendas, ¿Qué dijo tu abuelita? Plátanos, ¿Sí? Ah, bueno, Plátanos, ¿Qué más? O sea, Vamos construyendo, ¿Sí? Y ellos van dialogando, ¿Sí? Porque hicieron una indagación, Con los abuelitos, ¿Ok? ¿En dónde lo colocan? Mi mamá, Usa canastas, Mi abuelita, Dice que, El tenate, O chatenate, O lo que sea, Recorre la Sierra Negra, Lo que viene siendo, San Miguel, Los ochiclán, Coyomiapan, Todo ello, La arcilla, Usa la arcilla, Usa la mezcla, Con el agua, Eso también te va a ayudar muchísimo, Por eso es importante conocer los contextos, ¿Sí? Ok, Ya construyeron, Ahora vamos al conteo, Que viene siendo la parte de mi aprendizaje esperado, Vamos a contar, ¿Cuántos panes? Un pan, ¿Sí? Dos panes, Tres panes, Vamos a contar los plátanos, ¿Cuántos plátanos? Maestra, Mi abuelita dice, Que mi abuelito le cantaba su copita, Por eso dibujé, Perdón, Por eso modelé, ¿Sí? Una botellita, Por eso, Es parte de nuestra cultura, Está construyendo, Está modelando, Está estimulando, Está transfiriendo, ¿Sí? Entonces, En este proceso de construcción, Yo voy retroalimentando como educadora, Y al final, Y al final, También debo de enseñarle a mi pequeño, A auto evaluarse, ¿Sí? Nosotros como maestras educadoras, Somos ese gran pilar, De esa gran construcción, De la escuela, ¿Sí? Formal, ¿Sí? Somos muy importantes, Voy con el siguiente ejemplo, Elegí, Tres aprendizajes esperados, De quinto año de primaria, Para poder hacer un, Un proyecto inter, ¿Ok? ¿En dónde escogí? Español, Y en español, En el aprendizaje esperado, Dice que va a elaborar resúmenes, Y resúmenes, Que sean con fenómenos naturales, ¿Sí? ¿Qué va a expresar? ¿Qué va a expresar ideas? ¿Qué va a escribir? Va a escribir estos resúmenes, Que sean coherentes, Y que va a, Este, A reconstruir ideas centrales, Y organización del texto, Y esto es perfecto, Para mí, Con ciencias, En ciencias, El estudiante, El aprendiente, Va a reconocer, Bacterias y hongos, ¿De qué? De los seres vivos, En un ecosistema, Entonces, Este, Va de la mano con este, Con lo que yo tengo diseñado, Va a crear, El hongo, Y para ello, Le piden, Que utilice, Bolsas de plástico, Del pan bimbo, O de cifros, Y en donde, ¿Sí? Él va a, Calcular, ¿Sí? Esto, Pero yo no le voy a decir, ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, Estos son mis tres aprendizajes, ¿Sí? En el paso número dos, Pensar, Reconsiderar, Todos estos aspectos, Para que yo pueda decidir, Mi estrategia, Y decido, ¿Sí? Trabajar, Una estrategia, ¿Sí? En donde, Sea, Precisamente, Bueno, ¿Sí? Sea precisamente, Un radio, Este, Un programa de radio grabado, Y este me va a funcionar, ¿Sí? Tanto para alumnos, En una modalidad a distancia, Como en el modelo híbrido, Lo vuelvo a repetir, Siempre y cuando, En mi contexto mínimo, Haya WhatsApp, Y estos, Estas preguntas, Van en relación al contenido, ¿Quiénes forman los microorganismos? ¿Qué se usa para ver los microorganismos? ¿Qué son las bacterias? ¿Cuáles son las formas de hongos? ¿Qué son los protozoarios? ¿Sí? Y los virus, ¿Sí? ¿Qué formas tienen las envolturas de los productos comestibles? ¿Por qué crees que esas formas tienen relación con la geometría? Él ha ido al súper, ¿Sí? Y si no ha ido al súper, Podemos a lo mejor mostrarle un mini video, En donde, Vemos que, Por lo regular, Son muy usuales estas formas, ¿Sí? Porque se acomoda perfectamente el producto, No son tan estorbosas, ¿Sí? Para ello, En el número 4, Le doy la sugerencia que vea dos videos, Porque con uno de ellos, Va a ser el cálculo, ¿Sí? De lo que le estoy solicitando, Calcular el perímetro, El área de bolsa, ¿Sí? Que se utilizaron, Entonces, Con todos estos elementos, Él va a llegar al insumo, ¿Sí? Lo que veíamos anteriormente, Entonces, En ese insumo, ¿Sí? Él va a investigar, Él va a crear el hongo, Él, Porque eso se los pido con antelación, Él va a medir, Él va a calcular, ¿Sí? Todos los insumos que yo le voy a pedir, Él los va a realizar, Y le tengo que meter ahí, El paso de sugerencia, La retroalimentación, Entonces, Él en casa, Hace esta investigación, La va llevando al aula, Socializamos, Ya sea en plenaria, En debate, En mesa redonda, ¿Sí? En donde, Tú consideres, Que es el espacio idóneo, Para poderlo trabajar, ¿Ok? Entonces, Perdón, Por ahí, No me lo he visto, Ok, Entonces, Ya que él, Tiene todo el contenido científico, Solicitamos amablemente, A todos los maestros, Silenciar su micrófono, Gracias, Muy amable, Bien, Entonces, Ya que el estudiante, Tiene toda esta información, Ya la socialicé, Ya la corregí, ¿Sí? Ahora sí, Nos vamos a la estrategia, Para que él pueda, Grabar, Un programa de radio, Tuvo que hacer, Un guión, Entonces, Ahí ya viene mi cátedra, O puedo escoger, A una niña, Como, La que compró su camioneta grande, En donde nos haga el favor, De que les explique a sus compañeros, ¿Sí? Que es, Cómo se arma un guión, Para que ellos puedan hacer su guión, Entonces, Ya arman su guión, Después de que arman su guión, Entonces, Ahora van a practicar, Después de que practican, ¿Sí? Graban, Si recuerdan, Yo, En tiempos de, De mi papi, Que venía corriendo del trabajo, Porque venía, Venía a escuchar a su calimán, Y aquel hombre, Blanco, Con un traje blanco, Con un turbante, Y te lo imaginabas, Y todo, Yo creo que, Ahora vamos a pedir 20 de esos, Entonces, ¿Sí? Él, Va creando esa imaginación, ¿Por qué pedí un programa de radio grabado? Porque hay ahora infinidad de técnicas, En donde él puede, Herramientas, En donde él puede navegar, En este aspecto, Y puede trabajarlo muy bien, Una primaria alta, ¿No? Si la tecnología te lo permite, Vuelvo a repetir, Porque él ya experimentó, Él ya no puede llegar a las aulas, A sentarse, A escucharnos, ¿No? Entonces, Viene la siguiente etapa, Que es comunicar y transferir, Ahora sí, En una plenaria, Nosotros vamos a, A trabajarle, ¿Sí? La escucha de los demás compañeros, También vamos a tener la oportunidad, De poder escuchar, La de sus compañeros, Que se encuentran a distancia, Y vamos a realizar, Una autoevaluación, ¿Sí? Y de esta manera, Es un ejemplo sencillo, A grandes rasgos, Que podemos ir trabajando, ¿Ok? Nos dice Patricia Frola, Que nosotros, En ese camino de construcción, Tenemos que actualizar, Nuestro arsenal de estrategias, El arsenal de estrategias, Cómo trabajarlas, Hay un mundo, ¿Sí? De videos, Que nos pueden ser de gran utilidad, Para poder ir trabajando, Esas estrategias, A mí me interesó trabajar, Precisamente con ustedes, El cómo irla construyendo, Porque creo, A mi humilde punto de vista, Que eso es lo que nos cuesta, Cómo irlo construyendo, Cómo irlo encajonando, Porque ya, El utilizar la estrategia didáctica, Ya tenemos un poquito, De mayor fuente, Que podemos ir encontrando, ¿No? Pues este, Maestra, Dirigente de, De la sala, Aquí, Hasta aquí, Que sería mi, Mi participación, Con los compañeros maestros, Esta es mi experiencia, Que humildemente, Comparto con ustedes, Que la preparé, Con mucho cariño, Al final, Encuentran la bibliografía, En la cual me, Me sustenté, Si hay preguntas, Con mucho gusto, ¿Sí? Y si no, Pues cerrará, La sala la maestra, Que quedó al frente, De la sala, Adelante maestra, Muchas gracias, Maestra Salomé, Agradecemos su, Su valiosa participación, Y pues damos paso, A la sesión de preguntas, Y respuestas, No sé si alguien tenga, A bien, Habilitar su micrófono, Para hacer sus, Sus preguntas, O bien, Que las escriban en el chat, Y nosotros les damos lectura, Sí maestra, Buenos días, O buenas tardes a todos, Y a todas, Soy el maestro Juan Chávez, Maestra, Si nos podría dar, Algunos referentes más, Sobre la formación, De ciudadanía, Ya que el secretario, Pues si nos abre, Mucha perspectiva, Sobre, Eh, Un aspecto muy importante, Que debemos formar, En nuestros alumnos, Y pues los maestros, Tenemos que tener claridad, Sobre este aspecto, ¿Qué más nos podría abonar, Maestra? Si es tan amable, Y muchas gracias,